En este video te quiero compartir cómo tú puedes crear una página web utilizando la inteligencia artificial de Hostinger. Te voy a guiar paso a paso de cómo tú puedes hacerlo, así que te invito a que te veas el video hasta el final. Al finalizar el video, tú vas a tener una página web profesional para tu proyecto. Muy bien, dicho esto, pues vamos a empezar con el video. La única herramienta que tú vas a necesitar es Hostinger, ya que trae todas las herramientas para crear tu proyecto. En el momento que estoy grabando este video es Black Friday, así que tienen una súper oferta del 85% de descuento. Si ves el video en otra temporada, probablemente esta oferta ya se haya eliminado. Así que, pues, si estás en el momento de Black Friday, es el mejor momento de aprovechar para adquirir los servicios en Hostinger, ya que, como te dije, tienen un descuento del 85%. Para adquirir los servicios, nos vamos a ir acá donde dice Hosting. Vamos a hacer clic en Web Hosting. Hostinger te ofrece varios planes, como te puedes dar cuenta, pero el que yo suelo recomendar es el Premium. Y aquí te trae todo para crear una página web. Además de eso, te dan 100 sitios web que tú puedes alojar con este plan. Te dan también lo que es un dominio gratuito por el primer año. Y lo que te mencioné, te trae lo que es la inteligencia artificial para que tú crees tu página de forma bien fácil y sencilla. Así que, para contratar, vas a hacer clic aquí. Y esta parte, pues, te da ya todos los detalles de lo que tú estás obteniendo. Acá abajo tú puedes elegir para 12 meses, ya que es el mejor precio que tú puedes adquirir. Acá abajo vas a entrar tu correo electrónico, crearte una contraseña y asegúrate de guardar estos datos en un lugar seguro, porque lo vas a utilizar constantemente para logrierte dentro de Hostinger. Acá abajo tienes varias opciones de pago. Tú puedes pagar con tu tarjeta, con PayPal y hay varias opciones que tú puedes elegir aquí. Y aquí en esta parte, pues, ya te dice que el plan es para 12 meses. El primer año tú vas a pagar 29 dólares con 88 centavos. Yo pienso que de todos los hostings que hay, este es el más económico. Además de eso, pues, tienes el dominio gratuito por el primer año. Acá abajo, pues, ya vas a entrar el nombre, el apellido y toda la información que aquí pide para registrarte y, pues, adquirir este alojamiento web. Una vez que estemos dentro de Hostinger, si es la primera vez que estás aquí, vas a tener la opción de reclamar tu nombre de dominio gratuito. En mi caso, pues, yo ya reclamé mi nombre de dominio. No tengo esa opción. Y también tienes la opción, durante el proceso que vamos creando la página web, puedes reclamar nuestro nombre de dominio gratuito si es la primera vez. Entonces, para crear nuestra página web, nos vamos a ir acá donde dice Sitios Web. Aquí van a aparecer todos los nombres de dominios que tengamos. Aquí en esta parte vamos a hacer clic en crear una página web o migrar un sitio web. Aquí en esta parte vamos a seleccionar el de negocios o el que tú prefieras. Yo voy a seleccionar el de negocios. Aquí vamos a crear un sitio nuevo o también tienes la opción de migrar un sitio web. En este caso vamos a seleccionar crear un sitio nuevo. Aquí tienes dos opciones. Tú puedes elegir WordPress o en este caso vamos a utilizar la inteligencia artificial de Hostinger. Vamos a seleccionar aquí. Aquí en esta parte tú puedes comprar un dominio nuevo, utilizar un nombre de dominio existente que hayas comprado como, por ejemplo, en Namecheap. En mi caso, pues, yo voy a utilizar un dominio temporal que es gratuito. También tienes esa opción. Entonces, pues, vamos a seleccionar haciendo clic aquí. Aquí en esta parte, pues, ya nos está dando la bienvenida para crear nuestra página con la inteligencia artificial. Así que, pues, vamos a hacer clic aquí en este botón. Aquí en esta parte nos dice que nos cuente qué tipo de sitio vamos a crear. Es muy importante que seas bien específico aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que yo voy a crear un sitio de bienes y raíces. Entonces voy a escribir ahí. Aquí en esta parte vamos a elegir qué tipo de sitio vamos a crear. Tienes varias opciones. Puede ser una tienda en línea, un blog, un sitio de negocios, de portafolio, una landing page u otro. En mi caso, pues, yo voy a dejar el sitio web empresarial. Hacemos clic ahí. Aquí en esta parte, pues, es muy importante que tú seas bien específico. Te des una descripción qué tipo de sitio vas a crear. Es muy importante de hacerlo eso aquí. Aquí como yo ya tengo preparado, pues, yo voy a pegarlo ahí. Y, pues, ya de esa manera tenemos aquí la descripción. En tu caso, pues, vas a poner la descripción de tu proyecto. Y si está todo aquí en verde, pues, nos dice que está todo bien. Entonces vamos a hacer clic aquí para crear nuestra página web. Y aquí en esta parte, pues, ya está trabajando la inteligencia artificial. Y está creando la página web con todo lo que es el contenido, el texto, las imágenes y todo eso. Así que vamos a esperar aquí un momentico. Muy bien, como te puedes dar cuenta, si acabo de crear nuestra página web en menos de un minuto, pues, nos creó lo que son los textos, las imágenes, el botón y todo lo que conlleva una página de inicio o la página de home. Entonces lo que voy a hacer aquí es te voy a mostrar cómo vas a ir editando tu página web. Este builder es bien sencillo de utilizarlo. Como tú puedes ver aquí, aquí en esta parte, pues, es el encabezado en donde está el menú. Acá abajo, esta parte, es la sección. En la sección está lo que son el texto, los botones, las imágenes. Acá abajo, de la misma manera, esa es otra sección. Está la imagen, el texto, el botón. Eso, pues, va a ir de la misma manera. Más acá abajo está, pues, nuestro texto, las imágenes y todo eso. Y en esta parte, pues, acá abajo, este es el pie de página. En donde, pues, tú vas a poner el contacto, las redes sociales y también, pues, para que se suscriban al newsletter. Entonces vamos a empezar editando nuestro contenido. Vamos a ubicarnos aquí encima del texto. Hacemos clic ahí. Y vamos a hacer clic donde dice editar texto. Aquí vamos a poner otro texto. Yo voy a poner encuentra la casa de tus sueños. Borramos aparte y vamos a poner aquí. Como te puedes dar cuenta, está muy grande el texto. Así que vamos a ponerlo un poco más pequeño. Nos vamos a ir acá. Y vamos a dejarlo por 48. Me parece que ahí está bien. Entonces vamos a hacer lo mismo con esto. Aquí, pues, vas a ir poniendo tu contenido dependiendo en el proyecto que estés creando. Pues, para este proyecto que estoy creando, pues, este texto me parece bien que está aquí. Así que no necesito hacer el cambio. Entonces ahora vamos a editar aquí el botón. Aquí, pues, vamos a hacer clic aquí para editar el botón. Y aquí podemos cambiar el texto que diga, por ejemplo, más información. Acá abajo, pues, ya tenemos creado la página de contáctanos. Podemos enlazarlo. Por ejemplo, aquí está, contact. Hacemos clic ahí. Y, pues, de esa manera, si alguien hace clic aquí, se va a ir a la página de contacto. Aquí en estilo, podemos nosotros cambiar el color. Por ejemplo, haciendo clic aquí. Vamos a poner un color diferente. Y vamos a cambiar el color del texto también. Vamos a poner un color negro. Y ahí está, como te puedes dar cuenta, se cambió. Y acá abajo, pues, tenemos algunas opciones. Como, por ejemplo, poner el texto más grande. Hacer más ancho los bordes del botón. Y aquí, pues, tú puedes ir jugando. Yo lo voy a dejar como está. En animación, tú puedes cambiar, por ejemplo, que sea de desvanecer, de diapositiva, escala. Pues, yo voy a dejar como en escala. Ahí me parece que está bien. Y luego de eso, pues, vamos a hacer clic aquí en borrar. Luego, vamos a cambiar esta imagen que está aquí. Vamos a seleccionarla. Y vamos a hacer clic aquí donde dice cambiar imagen. Aquí en esta parte, podemos encontrar imágenes gratis haciendo clic aquí. Vamos a buscar aquí por casa. Y vamos a elegir una imagen. Yo voy a seleccionar esta imagen. Y vamos a agregar a la página. Y como te puedes dar cuenta, así es de sencillo. Como tú puedes ir editando el texto, el botón, las imágenes. Acá abajo, pues, me parece que está bien. No necesito hacer ningún cambio. Pero en tu caso, tú puedes cambiarlo como yo te mostré acá arriba. Es bien sencillo. Pues, una vez que tú aprendas a familiarizarte con esta herramienta, pues, se te va a ser bien fácil de trabajar con esta herramienta. Ahora, digamos que tú quieres agregar una sección. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Nos vamos a ir acá donde dice añadir sección. Hacemos clic ahí. Aquí tenemos algunas opciones en donde nosotros podemos, por ejemplo, agregar el feed de Instagram, diapositivas, formularios de suscripción, testimonios. En mi caso, pues, yo voy a poner uno que sea en blanco. Así que hacemos clic ahí. Y aquí tenemos esa sección. Aquí en esta sección vamos a agregar un par de elementos haciendo clic aquí. Pues, aquí están varios elementos que nosotros podemos agregar a la sección. En este caso, vamos a seleccionar el de video. Y aquí vamos a poner en un lado, hay unas líneas, como te puedes dar cuenta, para poder nosotros dirigirnos y, pues, organizarlo mejor. Vamos a dejarlo ahí. Podemos hacer un poquito más grande este video si queremos. Y luego de eso, pues, vamos a hacer clic aquí donde dice editar sección o editar el video más bien haciendo clic aquí. Y aquí vamos a poner el video, pues, de YouTube. Nos vamos a ir a YouTube. Aquí en esta parte vamos a copiar el enlace. Y vamos a poner aquí, borramos eso que está ahí y vamos a pegarlo ahí. Y de esa manera tenemos aquí el video. Luego vamos a agregar otro elemento aquí. De la misma manera nos vamos acá. Y vamos, en este caso, a seleccionar texto. Y vamos a ubicarlo hacia acá arriba. En esta parte voy a copiar un texto que ya tengo preparado. Entonces, pues, de aquí voy a pegarlo. Voy a seleccionar todo y vamos a pegarlo ahí. El texto está muy grande, así que vamos a poner un poco más pequeño. Entonces, vamos a seleccionar 14. Entonces, pues, aquí de la misma manera nosotros vamos a ubicarlo en la mejor manera posible aquí para que quede alineado. Luego de eso, pues, vamos a agregar otro elemento. Y en este caso, pues, vamos a agregar un botón. Vamos a moverlo para acá arriba y vamos a ponerlo ahí. Ya sabes cómo editar un botón. Simplemente te vas ahí. Aquí, pues, vas a poner, por ejemplo, que diga ver videos. Pues, acá abajo vas a poner el enlace en donde están los videos. En mi caso lo voy a dejar así nomás. Pero en tu caso, pues, tienes que poner un enlace aquí. Luego de eso, pues, vamos a cambiar de estilo. Vamos a poner, por ejemplo, un color rojo. El color del texto está bien. Aquí la animación. Podemos dejarle aquí en escala. Pues, ahí está como te puedes dar cuenta. Acabamos de crear una sección. Digamos que ya acabamos de crear nuestra página de inicio. Ahora queremos ver cómo está quedando en los dispositivos móviles. Así que vamos a hacer clic aquí. Y vamos a fijarnos aquí si todo está en orden. Si hay algo que no está en orden, simplemente tienes que modificarlo. Para que, pues, se vea mejor en los dispositivos móviles. En este caso, pues, el texto está demasiado grande aquí. Podemos ponerlo más pequeño. Vamos a seleccionar aquí. Y vamos a editar texto. Y, pues, vamos a ponerlo como en 14. Ahí está. Y, entonces, por ejemplo, también aquí el botón está muy abajo. Así que vamos a subirlo más arriba. Ahí está. También el espacio que está aquí podemos reducirlo. Simplemente arrastrando esto pasa hacia arriba. Muy bien. Ahora que acabamos de hacer esos ajustes, pues, se va a estar optimizado para todos los dispositivos móviles. Entonces, vamos a regresar al escritorio. Entonces, pues, la página de inicio está listo. Así que vamos a chequear en la página de portafolio haciendo clic aquí. Aquí la imagen está bien, pero el texto está aquí demasiado grande. Así que vamos a cambiarlo haciendo clic ahí. De la misma manera, como ya sabes, vamos a editar texto. Y vamos a poner más pequeño haciendo clic ahí. Vamos a dejar en 16. Muy bien. Ahí me parece que está bien. Entonces, acá abajo, pues, quedó también otros textos. Podemos moverlo más arriba. Vamos a seleccionar. Esta es una línea. Y voy a llevarlo así para arriba. En la misma dirección. Y vamos a dejarlo por ahí. Acá abajo, pues, vamos a moverlo esto también para arriba. Voy a seleccionar todo. Y voy a moverlo hacia arriba. En la misma dirección. Y lo voy a ubicarlo ahí. Ahí me parece que está bien. Entonces, pues, aquí hay un espacio. Así que vamos a también menorar ese espacio que está ahí. Como lo estás viendo ahí. Y lo vamos a dejar ahí. Aquí donde dice proyectos. Esta parte me parece que está bien. Está, pues, todo bien organizado. Está bien aquí. Lo vamos a dejar ahí. En la parte, pues, acá abajo también está bien. Y luego de eso podemos hacer clic aquí en guardar. Una vez que tengamos listo esta página. Nos vamos a la siguiente página. Que es de contacto. Aquí tenemos la página de contacto. Aquí está el formulario. Podemos también editar el mapa que está aquí. Por ejemplo, haciendo clic aquí. Vamos a editar el mapa. Y aquí en esta parte, pues, entrarías la dirección. Para que se muestre en dónde estás ubicado. En mi caso, pues, yo lo voy a dejar tal cual está. En tu caso, pues, si tú quieres cambiarlo. Simplemente, pues, de aquí vas a borrar la dirección que está ahí. Y, pues, lo vas a ponerlo ahí. Acá en este lado, pues, tienes también para poner la dirección. El horario y todo eso. Entonces, ahora que terminamos con la página de contacto. Vamos a crear una nueva página. Que es muy importante. Que es la página acerca de nosotros. Para hacer eso, vamos a ir acá. Donde dice menú del sitio web. Hacemos clic ahí. Aquí en esta parte vamos a añadir una nueva página. Y vamos a elegir acerca de. Aquí hay dos opciones. Y, pues, yo lo voy a elegir esta opción. Acerca de nosotros. Vamos a poner ahí. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a hacer clic en guardar. Entonces, pues, ya se nos creó lo que es la página de acerca de nosotros. Y también se creó al menú. Ahora, lo que no te he mostrado es cómo tú puedes cambiar el color de fondo de alguna sección que tú quieras cambiarlo. Para hacer eso, pues, simplemente selecciona la sección. Haces clic en editar sección. Y aquí, pues, tienes para cambiar de color de fondo. Por ejemplo, vamos a poner un color. Pues, vamos a dejar en ese color que me parece que está bien. Si tú quieres cambiar el color de otra sección, de la misma manera, selecciona la sección. Te vas aquí a editar sección. Y, pues, vas a cambiar el color de fondo. Pues, con una color que más te guste. Por ejemplo, vamos a cambiar a ese color. Y de esa manera, pues, ya se cambia de color. Una vez que ya sabes cómo cambiar el color de fondo. Pues, ahora tenemos que cambiar el contenido. Aquí está en inglés. Voy a hacerlo una vez más para que tú vayas, pues, ya familiarseando como tú puedes hacerlo. Aquí, en esta parte, pues, vamos a seleccionar el texto. Vamos a ir a editar. Aquí, pues, vamos a borrar eso, lo que está ahí. Y vamos a poner, por ejemplo, que diga Conócenos. Ahí está bien. Luego, acá abajo, de la misma manera, vamos a seleccionar el texto. Vamos a editar el texto. Y aquí, pues, vamos a cambiar lo que diga Servicios e Historia. Si queremos, podemos hacer un poquito más pequeño el texto yéndonos ahí. Vamos a ponerlo en 24. Ahí está bien. Y aquí, en esta parte, pues, vas a hacer lo mismo. Ya sabes cómo hacerlo. Acá abajo, la imagen. De la misma manera, vamos a seleccionarlo. Vamos a cambiar de imagen. Aquí hay imágenes gratis. Y aquí, pues, vamos a, de la misma manera, a buscar que diga, por ejemplo, Casa. Y vamos a seleccionar aquí una imagen que más nos guste. Voy a seleccionar esta imagen. Vamos a agregar a la página. Y como te puedes dar cuenta, pues, ya se cambió la imagen. De la misma manera, pues, vas a continuar haciendo esto. Ya es, pues, de aquí es bien sencillo. Y no quiero aburrirte más, pues, con estas repeticiones. Y ya de esa manera terminamos la página de Acerca de Nosotros. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí podemos también agregar lo que es un blog. Para crear un blog, nos vamos a ir acá, en donde está este lápiz. Hacemos clic ahí. Aquí, pues, vamos a hacer clic donde dice Empezar un blog, haciendo clic ahí. Y aquí, pues, ya tenemos ya en la que es en el menú, la página del blog. Aquí tenemos unos ejemplos que en donde nosotros podemos, pues, publicar una entrada o un post. Acá abajo, pues, para crear una publicación, vamos a hacer clic aquí donde dice Agregar Nueva Publicación. Aquí en esta parte, pues, ya tenemos el asistente de la inteligencia artificial, en donde nos va a ayudar a crear, pues, un post. O tú puedes también crearlo aquí manualmente, haciendo clic aquí. En este caso, pues, vamos a probar, pues, voy a poner aquí una descripción. Aquí en esta parte vamos a poner el tono de voz, que sea formal, neutral o casual. En mi caso voy a dejar, pues, que sea normal, de 300 a 500 palabras que va a escribir. Y luego de eso, pues, vamos a hacer clic en este botón para crear el contenido. Vamos a esperar aquí un momentico a ver qué contenido nos crea. Y como te puedes dar cuenta, ya nos acabó de crear, pues, el contenido. La verdad que me sorprendió. Creo, pues, el texto con los puntos claves aquí de lo que es de una entrada, pues, de un blog. Muy profesional, la verdad, me gustó como creo, pues, este contenido. Así que, pues, ahí tienes lo que es la inteligencia artificial. Te puede ayudar a crear contenido para tu blog. Entonces, ahora que ya tenemos listo, vamos a ir publicando este contenido. Haciendo clic aquí en esta parte. Vamos a publicar. Una vez que acabamos de publicar nuestro contenido, ya podemos hacer una vista previa para ver cómo está quedando. Haciendo clic ahí. Y aquí tenemos, pues, el contenido que acabamos de crear para el blog. Y también podemos ver en el dispositivo móvil a ver si está todo optimizado. Haciendo clic ahí. Y vamos a ver si, pues, todo está en orden aquí. Y efectivamente, pues, todo está en orden. Todo se ve bien. Entonces, podemos regresar acá al escritorio. Y si queremos seguir, pues, agregando más páginas o editando nuestro sitio web, podemos regresar haciendo clic aquí en volver al editor. Aquí en esta parte donde está el menú, pues, hay tres páginas que están en inglés. Nosotros tenemos que ponerlo al español. Para hacer eso, pues, nos vamos a ir acá. Haciendo clic aquí donde dice menú del sitio web. Y aquí podemos nosotros editar este texto, pues, que está en inglés. Primeramente nos vamos aquí a Home. Haciendo clic aquí en esta tuerca. Vamos a ir acá, pues, a renombrar. Haciendo clic aquí. Y aquí, pues, en vez de que diga Home, vamos a poner inicio. Como te puedes dar cuenta, ya cambiamos, pues, al español. Hacemos clic en guardar. De igual manera, aquí en portafolio vamos a esta tuerca. Y vamos a renombrar ahí. Y aquí vamos a poner que diga portafolio. Vamos a hacer clic en guardar. Y aquí en contact, también podemos editarlo haciendo clic aquí. Y vamos a poner que diga contacto. Muy bien, ahí está. Hacemos clic en guardar. Entonces, ¿qué más podemos agregar a nuestra página web? También podemos agregar lo que es una tienda en línea. Pero yo ya tengo hecho un video sobre la tienda en línea. El enlace te voy a dejar acá abajo en la descripción para que te vayas a verlo. Entonces, continuando con el video, aquí lo que nos falta es un logo. Así que yo voy a utilizar la inteligencia artificial de Hostinger para ver cómo trabaja. Nos vamos a ir acá, donde está estas como unas estrellitas. Hacemos clic ahí. Y vamos a hacer clic donde dice creador de logos. Hacemos clic ahí. Aquí en esta parte, pues, nos está pidiendo que pongamos el nombre de nuestra marca. En este caso, pues, como es de bienes y raíces, voy a poner yo aquí bienes y raíces. Acá abajo en esta parte, también tenemos que poner una descripción. Así que yo voy a poner la misma descripción que puse al momento de crear la página web. Lo vamos a pegar ahí. Y luego de hacer eso, pues, vamos a hacer clic en Start Creating. Ahora mismo, pues, está trabajando y vamos a ver qué logo nos crea. Muy bien, pues, ahí nos generó cuatro tipos de logos. Me parece que están bien. No está nada mal. Vamos a elegir uno. Voy a hacer clic en este logo. Y aquí en esta parte, pues, ya tenemos para descargar. Así que vamos a descargar y, pues, ahorita mismo ya se descargó y voy a revisar, pues, en mi escritorio. Muy bien, pues, el logo ya lo tengo en mi computadora. Así que voy a regresar hacia atrás para subirlo. Estando aquí, nos vamos a ir donde dice Encabezado. Hacemos clic ahí. Y vamos a editar el encabezado. Y nos vamos en la parte donde dice Logo. Y vamos a cambiar el logo donde dice Reemplazar Imagen. Hacemos clic ahí. Vamos a subir un archivo. Y ahí en esta parte, pues, yo voy a seleccionar mi logo. Y vamos a subirlo. Una vez que está ahí, pues, vamos a seleccionar. Y, pues, vamos a subirlo, ¿no? Aquí en esta parte vamos a ver si ya se subió. Y efectivamente, pues, aquí ya tenemos el logo. Quedó, pues, muy bien, como te puedes dar cuenta. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí en esta parte donde creamos el logo, también está el escritor con la inteligencia artificial. Pero ahora ya viene, pues, integrado aquí en los elementos, en los textos. Si hacemos clic aquí, pues, aquí ya podemos ver que podemos hacer clic ahí. Y aquí en esta parte dice que pidámosle a la inteligencia artificial que escriba algo sobre. Aquí vas a poner una pequeña descripción. Y luego, pues, la inteligencia artificial te va a generar un texto. Entonces, pues, yo no lo voy a hacer porque no necesito crear ningún texto. Vamos a hacer esta parte. Y aquí en la misma donde está la inteligencia artificial también está lo que es el mapa de calor. Si hacemos clic aquí, aquí, pues, va a crear en donde la gente va a tener menos atención y donde va a tener más atención. Ahora mismo, pues, está generando. Así que vamos a esperar aquí un momentico. Muy bien, como te puedes dar cuenta, ya se generó, pues, el mapa de calor. Aquí en donde está, como está medio más rojo, es donde la gente está mirando. Y donde está menos, por ejemplo, como medio verde, pues, es lo que no le llama mucho la atención a la gente. Aquí en esta parte de igual manera. Entonces, ahí en esta parte podríamos poner una llamada a la acción con un botón para que la gente, pues, tome acción. Ya sea en contactar o hacer una compra. Entonces, pues, vamos a cerrar esta parte. Vamos a ver ahora lo que son las analíticas haciendo clic aquí. Aquí en esta parte, pues, vamos a ver un resumen del tráfico, de dónde nomás viene, las visitas únicas y todo eso. Ahorita mismo, pues, está en cero porque no tenemos nada de tráfico. Aquí, pues, también podemos hacer SEO. Si vamos a hacer clic ahí, podemos hacer SEO en todas las páginas que hemos creado. En la página de inicio, en la página de acerca de nosotros. Para hacer SEO, pues, simplemente hacemos clic en la página. Y aquí, pues, vamos a poner una breve descripción. Y luego, pues, en tres pasos ya estaríamos haciendo SEO. Pues, no lo voy a hacer porque, pues, voy a quitar mucho tiempo aquí. No quiero quitarte mucho tiempo. Entonces, aquí, de esa manera, tú puedes hacer el SEO en todas las páginas que tú quieras, pues, que entre tráfico y todo eso. Regresamos hacia atrás. Vamos cerrando esta parte. Aquí también podemos cambiarlo o ponerlo en el idioma que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí hay varios idiomas que nosotros podemos ponerlo. En tu caso, pues, si tú trabajas con algunos idiomas, tú puedes, pues, seleccionar el idioma aquí. Y podrías, pues, agregarlo y hacer un sitio multilingüe. Así que, pues, vamos a hacer aquí. Más acá abajo tenemos, por ejemplo, para buscar. Por ejemplo, aquí puedes buscar cualquier cosa para agregar, pues, en la sección de nuestra página web. Puede ser una imagen, un botón. Bien rápidamente, pues, aquí tú puedes hacer una búsqueda. Más acá abajo, pues, tenemos lo que es la valoración. Aquí tú puedes mandar una valoración. Que si te gusta o no te gusta, aquí tú puedes hacer una valoración. Más acá abajo, pues, tenemos en donde está la ayuda y recursos. En donde hay artículos, si tienes alguna duda o algo, te puede ayudar con estos artículos. Más acá abajo, pues, ya tenemos la configuración general del sitio web. Haciendo clic ahí, nos va a mandar, pues, aquí a la configuración general. Aquí, por ejemplo, podemos agregar un favicon. Podemos poner aquí lo que es el banner de cookies, que es muy importante de hacerlo hoy en día. Podemos aquí usar el prefijo, el www.nuestrositioweb.com. Podemos activarlo aquí. Aquí en esta parte donde dice integraciones, podemos integrar, pues, varias cosas. Aquí, por ejemplo, el Google Analytics. Aquí está el Facebook Pixel. Aquí también está, pues, los más comunes, el WhatsApp. El Google AdSense. Y todo eso podemos agregar aquí. Y, pues, también un código personalizado. Podemos agregar aquí en esta parte. Aquí, pues, en analíticas va a estar todo el resumen del tráfico. Acá abajo donde dice SEO. Y ya, pues, ya vimos cómo, pues, trabaja aquí en esta parte. Vamos a ver qué más hay aquí. Aquí en esta parte donde dice envío de formularios. Pues, aquí va a estar la lista de la gente si se va suscribiendo o no. Podemos ver aquí. Cuando ya tengamos, pues, nuestro boletín bien ya personalizado, configurado. Aquí vamos a ver, pues, la lista de contactos. Y aquí, pues, exportar el sitio web. Podemos también exportarlo. Muy bien. Acabé de mostrar todos los elementos que utilizamos para crear nuestra página web. Todos estos elementos que están aquí te acabé de mostrar. Y creamos esta página web. Ahora que ya esté todo bien diseñado, que esté bien editado, nosotros podemos actualizarlo. O publicarlo, si todavía no lo hemos publicado, haciendo clic aquí. Entonces, aquí nos va a dar ya ahora, pues, que podemos visitar el sitio web. Y aquí en esta parte, pues, vamos a ver cómo ha quedado. Como te puedes dar cuenta, aquí está, pues, el texto con las imágenes, como acabamos de editarlo. Aquí está la página de inicio, la de portafolio, la de contacto, la de acerca de nosotros. Y lo que es la de blog. Si hacemos clic ahí, aquí, pues, va a mostrar el blog que publicamos. Está aquí, como te puedes dar cuenta. Si haces clic ahí. Y, pues, vamos a ver aquí, pues, el contenido y todo eso. Muy bien, pues, hasta aquí yo les voy a dejar este video. Espero que este video te haya servido de utilidad. Y, como siempre, no te olvides de suscribirte al canal. Si tienes preguntas o dudas, no olvides dejarlo acá abajo en el área de comentarios. Gracias por tu tiempo. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias.